DIGITEL PRESENTA LA NOTA DEL DÍA Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Apple está planeando una nueva versión de la Mac Mini más pequeña que la actual Mac Mini M2, con lo cual creará su computadora de escritorio más pequeña hasta el momento. El adelanto lo realizó Mark Gorman de Bloomberg, citando fuentes relacionadas con Apple. Indicó que el cambio será parte de un giro total que dará Apple a su línea de computadoras, las cuales tendrán ahora el chip M4 y funcionalidades de inteligencia artificial. El nuevo modelo se lanzará a finales de este año. Marcará el primer gran cambio de diseño del Mini desde que fue renovado bajo el mando de Steve Jobs en 2010, según personas con conocimiento del asunto. El dispositivo será mucho más pequeño que su predecesor, acercándose al tamaño de un decodificador de Apple TV. El Mini actualizado es uno de los nuevos Mac que llegarán en los próximos meses. Estará acompañada de nuevo del iMac de escritorio y del MacBook Pro, todas con chip M4. Hay en desarrollo un MacBook Air que llegará para la primavera y los modelos Mac Pro y Mac Studio que debutarán a mediados del año que viene. La actualización masiva del procesador M4 marca otro hito para Apple. Es la primera vez que la compañía pone la misma generación de chips en todos sus Mac. El silicio M4, que ya se encuentra en el iPad Pro, está destinado a impulsar nuevas funciones de inteligencia artificial que Apple comenzará a implementar a finales de este año. A pesar de su diseño más pequeño, el nuevo Mac Mini puede ser más alto que la versión actual. El modelo actual mide aproximadamente 1.4 pulgadas de alto. La edición actualizada seguirá teniendo una carcasa de aluminio. Mientras tanto, la caja de Apple TV mide aproximadamente 3.7 pulgadas de ancho, actualmente menos de la mitad del tamaño de la Mac Mini. Apple ha probado modelos con al menos tres puertos USB-C en la parte trasera del Mini, además de un área para enchufar el cable de alimentación y un puerto HDMI para conectar el dispositivo a televisores y monitores. Las personas involucradas en el desarrollo del nuevo Mac Mini dicen que es básicamente un iPad Pro en una caja pequeña, un enfoque que aprovecha los menores requisitos de energía del silicio interno de la compañía. El Mac Mini actual tiene un precio inicial de 599 dólares y si bien el nuevo modelo puede ser más económico de fabricar, no está claro si la compañía trasladará los ahorros al consumidor. La nueva Mac Mini vendrá en dos versiones. La primera utilizará la configuración básica del chip M4, similar al componente que se encuentra dentro del iPad Pro. También habrá una Mac Mini de gama más alta que utilizará un chip M4 Pro, aún por anunciar. Ese componente incluye soporte para memoria adicional y más potencia gráfica. Los proveedores de Apple tienen previsto empezar a enviar unidades de la versión estándar M4 este mes para su lanzamiento a finales de año. Las unidades con el chip M4 Pro de gama alta no estarán listas para los consumidores hasta octubre. La última actualización del Mac Mini se produjo a principios de 2023 con chips M2 y M2 Pro. En noviembre de 2020 incorporó el chip M1 como parte de la primera gama de Mac con silicio de Apple. El cambio de Apple a sus propios procesadores informáticos ayudó a impulsar las ventas y aceleró el ritmo de la actualización. Pero la demanda de Mac se ha desacelerado desde la pandemia cuando los consumidores se apresuraban a equipar sus oficinas en casa. La categoría generó alrededor de 7 mil millones de dólares en ingresos el último trimestre, un 2.5% más que en el año anterior. Para más información relacionada al mundo de la tecnología te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Puedes dejar tu opinión en los comentarios y un gran me gusta. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este. Yo soy Adolfo Pestana y me despido hasta una próxima ocasión acá en Hormiga Tech. 15 años de actualidad informativa para ti. ¿Por qué necesitas más? Conéctate con 4GLT. El mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Digitel presentó la nota del día.